Otra tarea que quiero ponerle al nuevo gobierno, que yo sé que soy pesimista, lo decía mi hermano Chano, soy pesimista con el asunto del nuevo gobierno en situaciones fundamentales. Le he dicho a ustedes, no soy racista porque soy un seguidor de Duarte, y Duarte en la lucha contra los haitianos le decía muchas veces a los compañeros independentistas, que la lucha no era racial, que era una lucha de independencia, porque hasta de eso se cuidaba. Entonces el problema con Haití es que es alimentado, motivado, organizado por los países de Estados Unidos y algunos países de Europa, para que los haitianos vengan masivamente aquí, porque ellos entienden que aquí es que se les debe resolver el problema y que no cojan para Canadá, no cojan para Estados Unidos, sino que aquí sea la solución, un país pobre tal cual, igual que Haití. Le agradezco a un contribuyente de este programa, como es el caso del doctor Teófilo Pérez, y otros que me enviaron ese material, de cómo es un relajo, porque Estados Unidos protege esas invasiones de los haitianos, las protegen Estados Unidos, Canadá y otros tantos países, para que se sigan dando, o sea que si fueran los haitianos, en su forma natural, ellos, sin motivaciones de países, de potencia extranjera, se lo digo a ustedes, se lo juro de corazón, yo no me atrevería a las cosas naturales, que ya son las mismas cosas de Dios, no me atrevería a criticar el asunto de los haitianos, porque el que domina la historia sabe, que los primeros haitianos que vinieron en el siglo XIX, al corte de las cañas, contribuyeron muchísimo, porque era un proceso natural, pero eso se deformó de una vez, y comenzaron a negociar con los haitianos, y ahí ya perdió su naturaleza normal, la situación de los haitianos. Observen ustedes este video, para que vean, qué relajo, qué poco país nacionalista, cómo le llamamos, que somos una república independiente, de toda potencia extranjera, cómo le llamamos a este país, que somos soberanos, que somos propios, que somos, y decía Carlos Omar, ese extraordinario revolucionario, y humanista también, que cada país debe defender su nacionalidad, para poder entonces demostrar, que ama a los demás países del mundo, si tú no amas el tuyo, tú no tienes calidad moral, para defender a Cuba. Que a propósito, ¿ustedes saben cuántos muertos lleva Cuba? 87, hasta el día de ayer, o hasta el viernes, 87 muertos, solamente, por un problema, del gobierno, socialista de Cuba, ha logrado eso, que es lo que yo quiero, dejarles entrever a ustedes, que investiguemos, por qué Cuba, Cuba, a esta altura, tiene 87, solo fallecidos por el COVID, porque aplican, la educación, que los cubanos, comunistas, socialistas, o dictadores, como usted quiera llamarlo, pero, los hechos, son los que demuestran. Observemos, este video, para que ustedes vean, que tenemos en este país, en cuanto a la nacionalidad dominicana. señores, se salieron los haitianos de Haitín, señores, vean, 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 como es, nos jodimos con el coronavirus, miren, miren, gran poder de Dios, miren, ese desorden, es un desorden, eso se llama, que no tenemos patria, no tenemos nacionalidad, ni tenemos bandera, ese desorden, que usted ve ahí, como dice Matrillé, eso es lo que se llama, un desorden organizado, nada de esa vaina, es espontáneo, y ustedes que están en su casa, dirán, pero como Manolo dice, que eso lo organizan, esos países, ah, bueno, porque, el gobierno, no puede aplicar, cosas, en serio, que no se dé ese fenómeno, en forma seria, hace, que si lo aplican, en forma seria, Estados Unidos, se le pone bravo, se le pone bravo, Canadá, pero no es bravo, con la trompa, es que les retiran, ayuda, y hasta inclusive, suspenden, negociaciones, que tenemos, con esos países, o sea, es que lo forzan, lo obligan, a los gobiernos, de aquí, asumir, esa actitud, para que tanto, guardia en la frontera, si miren ahí, el desorden, ustedes ven, que eso, que ustedes ven en la frontera, lo único que sirven, porque ese paquete, que ustedes ven ahí, hay muchos de ellos, que para poder llegar a Santiago, tienen que dar, sus tres mil, y cuatro mil pesos, hay muchos de ellos, que ya pasaron, por un sitio, donde hay guardia, pero hay que darle, mil pesos, a cada guardia, lo más probable, que ese grupo, que está ahí, pase por algunos sitios, donde hay militares, que hay que pagar, y después de ahí, ellos tienen que seguir, la ruta, entonces, eso, ya se ha hecho una costumbre, entonces, nosotros, no tenemos nacionalidad, nosotros, no tenemos bandera, porque esa indisciplina, que se produce ahí, incentivada, y motivada, por los países, de Estados Unidos, y Europa, eso, eso, es una tarea, que tiene, Luis Abinader, que se ha hecho,